Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Música ¡Suscríbete. Música 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 hecha hecha la wendy la tenía bien a cara ay no 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 corto 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 te paso el pack ok cuánta gente de perú hay aquí levante la mano hay uno dos tres cuatro cinco nada más seis siete ok hay siete peruanos está bien cuánta gente cuántas nenas hay acá cuántas chicas levanten la mano también veo como dos nomás pero ayol está levantando mi mano hace yo soy chica 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 cuántas nenas hay por aquí ok hay una dos tres a la verga cuatro jajajaja wey no más no son ni viejas wey piches holi no te creas pichi pichi putote wey está bien a todas las chicas que andan por acá no se pongan cachondillas tranquila wey cuanta tu prima está viendo junto a mí mi prima what the fuck vamos a decirle que sí pa que échale cuantos homosexuales escuchen cuantos homosexuales hay aquí presentes wey cuantos tarix hay aquí presentes wey aparte del 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 odin el odin la otra vez hizo cosplay de pico no kuno al que le gustaba que le metían todo el chorizo y mamá regata cuantos homosexuales hay aquí 1 2 3 4 5 6 a la verga wey por qué hay tanto puto wey por qué hay tanto puto aquí wey jajajaja wey por qué tanto picho homosexual wey jajajaja típica canción de review jajajaja yo me compré el micro el micro me lo mandaron los amigos de gearbest su mejor tienda para comprar no me lo mandaron gearbest me mandaron el brazo este el que ve que sujeta este micrófono y no es un micrófono caro pero está decente yo compré la fuente de poder para que le diera punching on cuanta gente wey hay aquí que me está viendo por celular cuanta gente que le sorteo un PSP que le sorteo un PSP jajajaja jajajajaja ok 1 2 3 4 5 a la verga wey ண wyy enserio cuánta gente tranquilos pues cuánta gente aquí wey ja, ja, ja cuánta gente aquí me está viendo un ordenador o una computadora o una pc o una laptop pongan yo culito y yo soy tu culito pongan compra y venta segura méxico a la verga que es eso a ver a ver a ver qué es esa mamá compra compra y venta compra y venta segura méxico what the fuck a ver con tu chano tafa wey tienen mil suscriptores pero que sube no sube nada que vergas y hay una foto de un wey dándole la tarjeta de crédito y el otro dándole un pedazo de joya a la verga qué es eso wey bueno estoy drogado no para nada así es así soy yo me veo como chacuaco o chacuco vende órganos ese hueá de vendero ya no es el culero no hay canales culeros banda solamente estaba viendo no se vayan a dormir les voy a poner otra canción échale así es así es así es así es cuando me deporte a méxico que me dedique a recoger chatarra no mames si no sería malo wey wey que ponga una canción eso no es twitch esto es youtube ponga otra canción me van a meter todo el chorizo wey no mames batallas de rap si la otra vez estaba viendo que el colombo paraguayo wey bueno yo no tengo problema con la gente que haga lo que yo hacía yo creo que nunca fui el primero wey no fui el primero en hacerlo ni será el último pero no no me interesa wey si alguien más haga lo que yo sea wey colombo paraguayo lo hace porque le gusta rapear según está bien que lo haga wey no pasa nada no se preocupen no hay rolas banda el día de hoy ok lo que voy a hacer es esto es fácil no te lo met no te lo menten si busco música sin copyright jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja por supuesto que hay música pero no va a andar en youtube buscando música sin copyright para compensar a unos a uno que otro pinche pendejo que quiere otra música que no quiere la10 للaponsic y es mas voy a poner música y ahora pues ya así ok que señores no hay música gracias al amigo que acaba de poner que quiere musica sin copyright esta bien a-ver entonces 冷 circulation Uruguayo, con uno me chupa La verga en primera, güey, lo primero, güey Pero bueno, de lo que vengo a hablar El día de hoy, señores, son Hay muchas cosas Que están pasando el día de hoy Por ejemplo, el día de hoy, güey, no mames, güey Estoy a Tengo muchos PSPs Ya hice la cuenta, güey Si me he mamado de Me he pasado de pendejo, güey, de hecho Eh, pero Tengo muchos PSPs Tengo un chido de PSPs, güey, no sé por qué, güey Eh, la Wendy está aquí Dando un leve bajín Batera de rap, terror alleno, no hay nada De eso, tranquilos, alguien me preguntó que si Va a hacer algo para octubre No, güey, tengo seis meses sin hacer ni una Puta, no esperen que haga nada, güey Soy una persona que nada más Le gusta hacerse pendejo En YouTube, busque, este, que Manden cosas Y, este, y subirles videos pendejos Para que tenga tráfico y me siga mandando Cosas y hacer mucho dinero Oh Oh Alto Eso lo hacen todos ¿Verdad? Ah, ok, sí, perdón Pero todos lo hacemos Está bien, está bien Vale El día de hoy quise hacer stream Porque Iba a grabar un video El día de hoy compré Un Intel Vision 2 Pero no tiene La fuente de poder Y no tiene el que va a la televisión Así que no sé, güey Qué pedo Eh, viene con seis juegos Está en la Intel Vision Y trae dos controles No sé si los controles No me he fijado si los controles Vienen en la consola ya, güey O se conectan No lo sé Los controles son como Ah, traen botoncitos, güey Y trae como una perilla nada más Y como que se la aplasta así, güey Y compré un control de Sega Dream No, de Sega Saturn, güey Un stick, güey Original de Sega, güey Y eso yo los vi hace mucho tiempo No sé si se acuerdan del Sega Saturn, güey Que estaba así como por acá, ese redondo, güey Que venía con el juego de Knights En el Knights LS, güey Que iba volando Y era como Sonic, pero volador, güey ¿No? Que se echaba curvas y la verga Muy, muy buen juego, güey Lo jugué en la tienda Cuando acababa de salir Y quería hacer el video Pero en lo que grababa el video En lo que lo subía y todo el pedo Dije, ay, madre, güey Me voy a poner a hacer un stream Chine su madre Cuánta gente hay ahí 3, 4, 10, 100, 200 Los que están Yo siempre espero, fíjense Siempre espero De 100 personas A 300 personas Máximo, güey Ahorita hay 386 O sea, está muy Pero muy chingón Muchas gracias a todos ustedes Si pueden dejar su like Está chingón Si no, pues váyanse chingadas Su madre, güey No importa Finals at Freight ¿Cuál Finals at Freight? No mames, güey Eso ya no sirve de nada ¿Qué? ¿Los dedos? No, pero es un video Que yo quiero subir, güey No mames Pues qué pedo Puedo subir lo que yo quiera, ¿no? El Sega C De Sega Saturn Pero está Esa consola Ya se murió El Sega C De Sega A la verga ¿Qué es eso? Jálame un PSP Porfa Te lo compro No Cómete una gira ¿Quién es el nariz de empanada, güey? ¿Alguien sabe quién es el El nariz de empanada? Vete a lavar el culo No, de rato Todavía voy a grabar el video Ya cono Ya siento así como mierdilla, güey Ya voy Ya me lo lavo, no te preocupes Ya te dejé like No estés mamando a huevo Eso es todo Dejen su like Y voy a dejar de estar mamando Casi no pide ¿Quién pide likes en sus videos? En estos tiempos Oh, yo en el último video que subí, ¿verdad? Pero era para un experimento social, güey Jálame un PSP, por favor No El puto Atari La Atari lo vendía chingada a su madre Como 10 dólares más, algo así Si estás siendo hackeado ¡Ah, no, ve! ¡Ale, ala, 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 ala ¿Qué me hackeen? Pues, pues, ¿qué quieres que haga? Pues, ni modo que haga ¿Qué, güey? Está siendo hackeado Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a poner así como el anti-hacker ¿O qué, vergas? ¡Mames, güey! Con tomándome un PSP de Perú Y te deposito Para ser sincero, güey Si te están hackeando ¿No? O si te están robando tu información ¿Qué puedes hacer, güey? Desconectarte al internet Agarrar y desconectar todo Pues Pues, ni pedo, güey Pues, ya que a cambiar todo, ¿no? No pasa nada Hay, por eso hay aseguranzas Que te pagan toda la pérdida En pendejadas así El banco Tus cuentas de Pepa Todo ese pinche pedo No hay pedo Que se lo roben todo, güey Todo eso te lo paga la aseguranza No pasa nada, güey No pasa nada Es como si salgas a la calle, güey ¡Eh, estás! ¿Cuánto estás siendo robado? ¿Y qué quieres que haga, hijo de puta? ¿Y qué quieres que haga? Mi mosca agarre y le quite la pistola Y me den un pinche balazo En el pinche culo, güey ¿Qué pedo? Regalamos un Atari El Atari lo vendía A su madre Te compré un PSP Güey, no vendo PSPs Porque dicen que PSPs Y PSPs Traten de conseguir PSPs Mi pies pido de la memoria ¿Qué hago, güey? Puta madre, güey La neta, échale gasolina Y préndelo O sea, soy tu falco ¿Qué onda, pinche pepinillo? ¿Cómo andas? Eres coto ¿Eres guapo? Soy guapo, güey Soy guapo He tenido mucho pegue Con las feas ¿Qué? Sí Sí y no Soy No puedo decir que soy guapillo Porque es sentirme que soy guapo Pero no lo soy Soy guapetón Es una palabra diferente Guapetón es como si Está carita, güey Si tú me ves en la calle, güey Tenía más fácil Dices, ay, güey Ese pinche morenazo ¿Qué pedo? Así de fácil, güey ¿Qué te puedo decir? Los PSPs aquí están Tengo este Oh, de hecho Me llegó un Una Tengo dos videos que hacer Uno voy a cambiar ¿Se acuerdan del 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 Game Boy? ¿Se acuerdan de este Game Boy? Creo que unos videos pasados, güey Güey, está bien pesado ¿Qué? ¿Tiene pilas? Tiene pilas, güey A ver ¿Lo prendemos? A ver, qué pedo Vamos a prender arriba A ver Güey Estas pilas, güey Son viejísimas Güey Estas pilas son Viejísimas Güey Vean ¿Se acuerdan de estas pilas, güey? ¿Se acuerdan de esta estupidez? Güey ¿Se acuerdan de esta mierda? A ver, ¿de qué año es, güey? Güey No mames, güey No mames, güey No mames Tenía años Que no veía Estas putas pilas culeras, güey Güey Aquí está 2002, güey Hace 15 años, güey Vean Vean, güey, eh A ver si se acuerdan De estas pilas, vean No mames, güey ¿Si ya vieron que pedo o no? También, pendejos Enfoca puta cámara de mierda, güey Es la que le presionabas, güey Y te decía que tan cargada estaba, güey Te daba el, el, este Se la pachurra aquí, güey Este puntón Este y aquí, güey Fíjense, eh A ver si cambia Ustedes van a ver si cambia Y si funcionaban, güey Ahí está No se ve reactivo, ah ¿Ven esa barrita, este Amarilla que está acá? Bueno, esa barrita amarilla La que salía aquí Así enverguiza, güey Pero al parecer Ya están verguiados, güey Si, si se acuerdan Ya sacaron ¿Sacaron más? ¿Todavía están en México? No mames, güey Esto ya no debería existir Ok Aquí hay una que no está ahí, güey Vean, 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 eh Vean la barrita de abajo, güey Vean la barrita de abajo El reactivo, güey Ahí va Una, dos Tres Ahí está Güey, no, no saca ni mierdas Era un reactivo, güey Que hacía Que te, te decía Cuánta Cuántas, este Pila le quedaba Pero Esa acción, güey Lo que hacía Era Este Desgastar la pila más, güey Cada vez que la probabas, güey Para ver cuándo te queda, güey Se bajaba más Y no es mamada, güey Así era esta mamada, güey Así era esta basura, güey De las pilas asculeras, güey Ok Bueno Esta pendejada Que ustedes ven acá, güey La voy a pasar A un case Negro, güey Que me costó ocho dólares Ya que esta mamada Costaba como tres varos Dos varos Algo así, güey Y dije, güey Por cinco varos Compro uno completo, güey Y es de color negro, güey Había otros fluorescentes, güey Así Con el mismo tipo de modelo Entonces El negro me gustó mucho Yo creo que Voy a utilizar ese negro, güey Y voy a tener Porque ya tengo otro Tengo otro de estos De hecho está mejor el que tengo yo Que este Pero vean O sea Este va a ser de color negro Y este lo voy a dejar Igual Está más bien este Vamos a ver qué pedo, güey Y ese voy a hacer un video Y voy a hacer otro video Enseñándoles El Intel Vision Y el control de Segra Segra Dreamcast Dream Ah, no Sega Eh Sega, qué, güey Sega Azarun A ver Aunque no tengo la La pinche La pinche este El sistema De todos modos Lo voy a Lo voy a A checar, güey Pues qué Pues qué tiene de malo Me gusta Me gustan mucho Las palancas ¿Cuánto tienes más vista Que el Viner? ¿En serio? No mames, güey Te gusta mucho El negro Sí me gusta el negro El negreazo Coto, ¿cómo? Que el negro Te gustó mucho Sí Coto, cuándo Conmigo No, Daniela No Este Tengo muchas cosas Banda Vean, vean, güey Nada más para que vean Qué pedo, eh Vean, vean Para que vean Ya, ya, nada Se alcanzan a ver ahí, güey A ver, les voy a poner A ver, un momento Les voy a poner Le voy a poner más brillo Para que usted Eh, chequele usted ¿No? Está Como por ahí Y así Y así A ver Déjenme Miradlo acá, güey Porque se vea más Más luz Para que puedan ver Mi desvario Que tengo por ahí Ok Ahí está ¿Ya vieron, güey? ¿Cuántos PSPs tengo ahí, güey? Uno, dos, tres PLEASE, PLEASE, PLEASE Esos PLEASE, PLEASE Que están ahí, güey Son PLEASE, PLEASE, 1000 Y aquí arriba Tengo más Si se alcanza a ver Ahí está Aquí está Un PLEASE, PLEASE, 2000 El GO 3000, 2000 Y atrás hay dos 3000 más De aquel lado, güey Aquí tengo Más pendejadas, güey Tengo el NEST Classic, güey Y Más basura Tengo mucha basura, güey Tengo un cagadero Si tengo un cagadero Ando buscando un mueble, güey Quiero un puto mueble Desde hace tiempo, güey Por un mueble chingón, güey Un mueble arremangadón Para que Este Pues Pueda tener mi pinche mueble De hecho estoy pensando, güey En Voy a comprar un Un Super Nintendo Otro Y este lo voy a vender Ya que el Super Nintendo Se dan cuenta Está amarillo acá, güey Pero aquí está Del color natural De Como viene Entonces Voy a comprar uno Que esté totalmente Como este Porque este No No me gusta, güey Como se ve De hecho lo podía hasta pintar, güey Lo puedo pintar, de hecho Hasta madre, güey Pero bueno Eso sería Todavía tengo Tengo Varios proyectos, banda Que quiero hacer Con este Con los sistemas Con los controles Fue el primer proyecto Por lo che para atrás Porque me metí bien duro Con los plis Plis No sé si se acuerdan Que les había dicho Que Que iba pintado un control Y que su puta madre Pues ¿A dónde está esa mierda, güey? Por la verga No la dejé Pues la dejé por allá Eh Y pues sí Quiero hacer eso, güey Quiero pintar el control Bien chingón y todo el pedo Koto Motrix Sortea tu basura Va todo bien ocupado Ven No sé si notan No sé ustedes Pero ven Cómo me veo De cansado, güey Bueno, a lo mejor No tanto, pues Pero yo me siento Cansado, güey Ahorita Hace rato Hace unos minutos Abostece, güey Tengo mucho sueño Trabajo de lunes a viernes, güey Fíjense O sea No es mamada Que te apartes No, no, no La verga Ahorita el verano Está bien cañón Aquí el verano Donde trabajo Ahorita Está así súper movido Súper movido, güey Ah Entonces Estoy trabajando Estoy trabajando Demasiado, güey Hoy deposité Una pack Que me hicieron Mil dólares Me pagaron, de hecho Tengo como unos Dos mil, tres mil dólares Juntos Desde que empecé A vender Desde que me metí Al pinche tráfico De PSPs, güey Ahora sí tengo Dinero así En la cartera De Órale, culo Sí Otra cosa Tengo un Wii Ayer vendí un Wii Tengo dos Wiis Nada más Vendí el Wii Que traía el juego, güey Del Smash Bros Lo vendí en 40 dólares, güey Con todo el juego Compré uno En 20 baros, creo Oh, sí Pues siempre le subo ahí Lo que compro Casi siempre le subo Lo subo todo Lo compré en 20 baros, güey Lo vendí en 35 Nada más 10 baros Para sacarlo de volada, güey Y otro Lo había comprado En 15, creo Y lo vendí en 45 Pero ese Porque le puse Otros controlcillos Siempre compro Controles, güey Chiquitillo Es que a ese Va a salir diferencia, banda Si tú le metes Dos, tres controlcitos más Lo puedes vender Tres veces más De lo que te costaban Los controles, güey Y es más fácil De que lo vendas Porque son más controles O sea, todo eso Lo vas aprendiendo Poco a poco Y yo a eso Y yo a eso me dedico, güey A la compra y venta De mayoreo De pura Pinche basura Remangadota, güey Hijo de su puta madre ¿Dónde anda DJ Chupo? Puro pinche PSP Sí, puro remangadote, güey ¿Hago ejercicio? No, no hago nada De ejercicio El día de ayer me fui Echar la pinche vuelta Bien a remangadota Y la pinche bicicleta Y como si nada O sea, no he perdido Condición Pero yo creo que ya Llega un punto Donde ya no vas a poder Recuperarte, güey ¿No? De por la edad, güey Ya entre más pasa el tiempo, güey Es más difícil recuperarse O sea, ponerse En un estado físico Bueno, güey Entonces Cuando ya pasas De los 30 Ya la garantía Ya se empieza a vencer Entonces está cabrón, ¿no? ¿Por qué te gustan Muchos PSP? Ok La primera vez que vi un PSP Me gustó demasiado Porque Salieron Cuando yo lo vi Creo que fue en el año De 2007, güey Creo 2007 De hecho, aquí tengo la caja De mi primer PSP Espérame Esta caja que está acá Es de mi primer PSP, güey Les voy a decir De qué año En qué año lo compré De un PSP 1000 Por supuesto Qué año será Esta madre Aquí está atrás USB La verga De su puta madre Es para decirles Exactamente La historia De este pedo Bueno, dice año No, what the fuck No me acuerdo ¿Cuándo se acaban? Es que no Bueno Voy a inventar un año Creo que fue en el 2007 2008 Creo que fue en el 2008 Sí, sería en el 2010 Pero la primera vez Que yo vi un PSP, güey Que lo vi pues O sea No que Ay, no mames Es un PSP iPod, no O a un iPod En ese entonces Creo que también salían Los iPhones Y dije Ver, no Pues ya estás Güey ¿No? Chingue su madre Güey Vamos a este Pues me lo compré Me costó Me costó 219 dólares, güey Me compré El juego De Me compré El juego De GTA Liberty City Story Porque era The Greatest Hits Ya era Greatest Hits, güey Y me compré El de Lego Star Wars Trilogy Creo Como por 20 bar Los dos No, 30 creo Por los dos Uno costaba 20 El otro 10 Y me los compré Güey Me los compré Y me O sea No tenía nada que hacer Güey Y me pasé todo El pinche Star Wars Trilogy, güey Y me pasé El pinche El pinche GTA Liberty City Fue uno de los mejores Juegos que jugué De hecho Es el único GTA Que he pasado A mi vida, güey Ese de ahí Entonces, banda De ahí Me gustó demasiado Lo tuve Por mucho tiempo Conseguí otros Modelos Conseguí uno Dos mil Que no tiene mucho Lo pasé A uno de Star Wars, güey Y lo vendí A la verga Y lo volví Todo bien idiota, güey 50 dólares Lo vendí, güey Y He tenido Se podría decir Que tuve dos Tuve más De hecho Pero los vendí todos Sí, güey Ya he vendido Pies, pies Desde mucho tiempo atrás Entonces Tenía dos Se podría decir Que siempre tuve dos De cajón Uno mil Y otro Tres mil De hecho Si se van Tres años atrás En mi canal Van a encontrar Vídeos de compras De PSP's Y de Game Boy Etcétera, etcétera Ahí los van a encontrar Van a encontrar Como hackear El Playstation 2 Van a Van a ver Como Como jugué Minecraft En un Wii, güey Hackeado, güey También Y con el S ¿Qué más he hecho Así pendejadas? El Game Boy Compré un Game Boy De hecho Ese lo tengo bien guardadito Ahí Con el juego Del Link Me costó Creo 20 dólares Me dio todo El vato, güey Una cosa que he notado Y lo vuelvo a decir Ya lo he platicado Una que otra vez Los videojuegos Aquí en Estados Unidos Tienen una demanda Muy impresionante De vez en cuando Sale una muy buena oferta De un güey Que se quiere deshacer De sus juegos Y los pone Un precio ridículo, güey, ¿no? Así como Ah, pues que me dé 20 baros Por esta caja Y va así verga Tiene más como De 300, 400 dólares En pendejada y media, ¿no? Así es Así es ¿Qué hora por ti? ¿Qué hora estás delgado? Cuídate Hoy oraré por ti Muchas gracias Me voy muy delgado No, de hecho No me siento tan Antes estaba más delgado Pero he estado más delgado Entonces no me preocupa tanto Dice Me estoy irritando No hace tanto calor De hecho Ah, bueno, sí, güey Pero tengo abierta La ventana de aquí Está entrando bien fresco El aire, güey Y el ventilador Está dando para allá En vez de que me esté dando a mí Así para que no me dé aire Y vale, verga No tengo aire acondicionado A mí van a mandar uno Para hacerle un review, güey Pero no ha llegado El hijo de puta, güey Te pedo mi logo Se ve transparente ¿Se alcanza a ver? No sé Una vieja cogiendo ahí No sé qué pedo El chepo Así es El super kevin Anda por allá afuera, güey No sé qué verga No sé qué pedo Así, ¿no? Saludos, chepo Bueno, saludos Así es, bueno Así está lo de los plis, plis, güey Desde que consigo Please, please Mi vida ha mejorado Los plis, plis Están muy chingón, banda Me gusta coleccionar consolas Sí me gusta, güey Pero ya me di cuenta, güey Ya me di cuenta, banda Que no Que no este Que no soy muy fan O no No me interesa tanto Las consolas viejitas Ya tuve el Atari, güey El Atari 2600 Ya lo vendí, güey Ah, tengo ya Rados Shark Que es una consola viejita, güey No la quiero a la verga Yo creo que La voy a vender O la voy a llevar Yo creo que un día de esto Voy a dejar todas las pendejadas Y me voy a ir al SWAT Mía a vender, güey Ahora yo me voy a poner ahí Ah, pásele, pásele Pásele, pásele Barato, barato, barato ¿Cómo barato? Sí, barato, barato, barato Como la carne de gato Oh, como la carne de gato A su puta madre Deme unos tacos ¿No? Alguna mamada, sí Entonces no sé No sé qué pedo, banda No sé si Ah No sé qué sé Y tengo ese El Intel Vision Entonces voy a tratar De ver si funciona, güey Nada más para Para la anécdota, ¿no, güey? De De Oh, sí, yo tuve uno, güey Ah, pues ahí está, ¿no? Dice Oye, ¿cuánto vale la pena Comprar un Wii por mil Cuatrocientos baros Ya hackeado? Si viene con juegos Sí Si no Está muy caro, güey Muy, muy caro Mil cuatrocientos pesos Que serían como unos Cincuenta dólares Algo así Está muy caro No te lo recomiendo Dame tres de gato, güey ¿Para cuándo el Cotoshow? Cotoshow Muy pronto, pichicoto Ya abre tu tienda No, no, no No me llama la atención eso Perú comen caca What the fuck ¿Qué pedo con ese, güey? Güey, no mames Está bien que les tiren Miedo a los de Perú Pero no, ahora esa mamá De Perú comen caca ¿Estás loco? ¿Qué vergas? Yo te compro los Please, please Así es, banda Tengo ese Intel Vision Sé más o menos Qué tipo de juego es, güey ¿En serio venderías Todas tus consolas? Yo creo que sí Si llego a morir No tiene caso De que todas tus consolas Están aquí Para alguien Les va a servir Un coleccionador Pero fíjense que lo que Tengo yo aquí, güey Un coleccionador Eh No es nada especial, güey Alguien que ya Empezó a coleccionar juegos Yo creo que ya tiene La mayoría que yo tengo No tengo nada En especial, güey Uno que otro juego Nada más que sí Es a la verga Este Yo lo quiero Pero Pero no Sinceramente no No hay nada En especial aquí Así que digas Ay no mames, güey Este El Coto tiene este juego Para nada Es muy caro nada más Es caro Si ustedes tienen la oportunidad Bueno, en México Empiecen a A comprar de una vez, güey Empiecen a comprar Sus videojuegos, güey Empiecen a coleccionar El día de mañana, güey Que Se llegan a enfermar O que sea una consola Que en realidad quieren Agarren y venden Nada más caro, güey Van a ganarle un billete, güey Cada vez se hace Estas madres Les estoy hablando De tres años para acá, güey Es súper 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 difícil Ya encontrar Juegos A buen precio Un precio Precio moderado, güey Ahorita ya es una mamada, güey Es una mamada, güey ¿No? ¿Cuánto? ¿Por qué no haces directo Seguido? No sé, güey Es que a veces Me hacen la misma pregunta, güey Y me aguito Y pues ya valió, verga El día de Kevin Sí, el día que muera O el día que se necesite Que me enferme Que necesite dinero Yo voy a vender todo Porque al fin y al cabo Es Pues ni los juego Ni nada, güey Me quedo con un PSP O así, nada, güey Pues yo puedo ser feliz Sin nada, güey No mames Yo no he sido una persona Que creció una casa Mucha gente dice Piensa Ha de pensar eso, güey No, señores Yo no vengo De familia rica Yo no vengo De familia Ni de 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 media Ni media alta No, no, no Yo vengo de una familia Pobre, güey Que se pudo superar Me dieron la educación Que yo quise que me dieran Ya que después Me valió verga la escuela Y de ahí agarré A los 18 años Agarré patitas Y de ahí para allá Me he mantenido yo solo, banda Y todo lo que tengo ahora Ha sido Gracias a mi esfuerzo Y a mi trabajo No crean que Ay, sí Me mudé Y Y Mis papás me dieron la casa Y todo No, no, no Yo ni siquiera, güey Es duro Es dura la vida Pero Es gracias a Gracias a lo que Yo he trabajado Pues tengo lo que tengo, ¿no? Les digo Al final de esto, güey Pues se va a la verga Es Dinero, güey Tanta gente, güey Que se droga Agarra y se mete coca Y todo el pinche pedo Todas las quincenas Se la gastan En pura cocaína, güey La cocaína es una puta Es una Y si hay un cocaínómano Por aquí Me ha de entender, güey La pinche coca, güey Verga, güey Esa madre No te puede saciar, ¿sabes? Ese vicio de la coca, güey Es Puta, güey Te metes Y, órale Y te metes Y, órale Y te metes Y ya, güey Ya te acabas, güey Güey, te acabas como Mil, dos mil pesos, güey En un puto rato, güey Pura puta coca, güey Ya después ¿Qué pasa, güey? Apenas te alcanza, güey Para lo que tengas que comprar Igual Cuando te pagan Igual que vas Echarte un Ni toman, güey Porque antes la coca Se utilizaba para cuando Andabas bien pedo Te dabas un pasón Y te alivianabas Chingón, ¿no? Chingón Todo chingón Vamos, pues vamos a chelear Acá, ¿no? Arremángale Y vámonos Y todo el pedo Y ahora, güey, no, güey Ya se meten un cocazo, güey Menos de una hora O el otro, güey Una puta línea Ya se sienten bien vergas ¿Qué pedo, güey? ¿Qué traen? Tranquilos, güey Tranquilos Con la puta coca, güey Tranquilos Banda, cuando Antes de que vayan a formatear Una laptop En especial También PC, güey Pero en especial una laptop Por favor Lo primero que tienen que hacer, güey Es ver qué drivers Tiene, güey Por lo menos el del internet, güey Que es el más perro, güey De hacerlo Banda Vean qué tipo de driver es, güey Para bajarlo inmediatamente En otra computadora E instalarlo directamente Ya que Los USB vienen genéricos En cualquier instalación Así que eso que significa Que le puedes meter cualquier Teclado O cualquier mouse Genérico, güey Y lo va a agarrar, güey Pero el pedo que Como lo de video Y ciertos dispositivos Que tiene tu computadora Todo el desmadre que tiene Algunas cosas No las va a agarrar, güey Entonces tienen que tener Por lo menos el internet Para que automáticamente Lo busque O Buscar la información Sobre Tu este El modelo de computadora O sea, lo que sea Y agarran, güey No son niños Pues para qué me están preguntando No mamen Dice ese güey Que conectó el HDMI Que ya no le agarra Pues es el driver, güey Cita driver, güey Para que Pueda trabajar esa madre Pero bueno Y ahora por culpa de LQ Ya no nos va a explicar Ok, a ver qué A ver, pinches ignorantes ¿Te has drogado? No, jamás me he drogado En mi vida Fíjense, güey Fíjate, fíjate, fíjate ¿Cuánto? ¿Qué trabajos has tenido? He trabajado Desde los 13 años Con mi padre Trabajé de los 13 Hasta los 17 Que ya me rebelé No porque no quería trabajar Sino que ya era rebelde De ahí trabajé En una compañía Que Era Una constructora, güey Que estaba Construyendo una carretera En Igual La Guerrero Yo soy de Iguala Y Este Y sí Hice un chingo dinero Robé demasiado ahí Todos roban, ¿no? Y Y pues Ya robé mucho Y de ahí me pasé Otro Trabajo De la superior La cervecería La pinche No sé por qué le digo Superior Es que allá En el sur Se vende mucho la superior Se vendía demasiado la superior Ahorita ya no tanto Pero está Está rica Yo creo que es Sinceramente, güey Todos los factores, güey Los astros Estaban alineados, güey El cosmo, güey Mi signo zodiacal Todo, todo Estaba una alineación Perfecta, güey Llegué a la tiendita Que estaba ahí Afuera de la superior, güey Tenía tanta sed, güey Y pedí Una caguama De superior, güey La ambasadora De Cuauhtémoc Tezuma Está en Puebla, güey Les digo Porque cada ambasadora En Monterrey hay otra Es diferente El sabor es diferente Totalmente, banda Lo que es la X Lager, güey Y la superior Hijo de su puta madre, güey Hijo de su puta Güey, es una Todo estaba alineado Me dieron mi caguama, güey La El vidrio estaba tan frío, güey De eso es que lo tocabas, güey Y te enfriaba los dedos O sea, tan perfecta, güey Y entonces agarro y le tomo Glup 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 De eso hasta que te quema Así de lo frío, güey Y se sentía así como crema, güey Así como espuma cremosa Así No mames La mejor cerveza De todo el puto mundo La superior En caguama Allá en Iguala Guerrero Que la ambasadora Está en Puebla, güey Todas esas cosas Llegan al punto del sabor, güey Si la cerveza tuvo mucho tiempo afuera Si se metió Y se bajó la temperatura De refrigerador Y si volvió a subir Se quema No es tanto que Ay, sabe feo No, 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 no Es cuando son Son Cambios de temperatura Muy extremos Pero Si hay un ligero cambio En el sabor La Ahora La temperatura Que te la tomas, güey Y estaba yo sediento, güey O sea Fue la cerveza Perfecta Para mí Y jamás en mi vida Tomé otra Perfecta Otra cerveza A excepción Sí Voy a decirlo Voy a decirlo La X-Layer Y la Bohemia, güey La Bohemia Muy buena, chévere, güey Si quieres tomar Tres, cuatro Bohemias, güey Con tu pinche botana O O así Tranquilo, güey Pero si quieren Echas unas chelas, güey Victoria La Indio Tiene un sabor muy bueno No tan ligero Pero es Bueno Está bien Pero prefiero yo Yo la Victoria me gustaba más Más en Kawama Me encantaba, güey Más amarga Muy rico Y la Switch, Koto Saca las panochas Perro Koto Está todo bien Todo bien, chingón Banda ¿Cómo están todos? Bienvenidos Yo soy Chapo Motix ¿Cómo entiendan? ¿Cuándo estás cansado? ¿Sabe más chingón? ¿Cuándo estás cansado? Sí, sí, sí Pero digo Todos sus factores, güey Pero Una de las cosas Ahora, el sabor, güey Rápido nada más Tecate, güey No mames Pura puta agua Esa madre Al final, güey Sientes, güey La espuma Cremoso Eso La cerveza oscura Es muy difícil Que te dé un sabor Muy así A veces te lo da Casi como muy Muy ¿Cómo se le podría? ¿Cómo puede ser? La consistencia Que tiene la cerveza oscura Es un poquito diferente, güey Y el sabor Dependiendo, pues Qué tipo de cerveza Estás tomando Por ejemplo La Victoria No tiene Muy Muy buen sabor Así que digas Ah, esta es Buena cerveza, güey Es buena Pero no sé si que digas Muy, muy buena No, no la es, güey Prefiero eso Mejor tomar una Indian Que es más suave Pero sabe mejor Sabe mejor Aquí tomé De todo, güey Como ya hay quien está La Hanikan, güey La Hanikan La Blue Moon Esas cervezas Para putos, güey Todo ese tipo de cervezas, güey De color verde A excepción de la XL, güey Es para putos, güey Es para putos Está fuerte, güey Si te empeda Pero es más fuerte Que la oscura Pero no, güey Es que vergas, güey No hay como la Yo probé nada más Una cerveza alemana No recuerdo el nombre, güey Es bien idiota No pregunté Muy, muy buena, güey La consistencia que tiene Es muy Siente muy gruesa Muy gruesa, gruesa Sabrosona, güey Y Se siente, güey La cebada, güey De hecho Se siente la fibra, güey De la cebada, güey Y el sabor es muy, muy bueno Caporal Caporal Saporo, güey Todas esas putas cervezas De putos, güey Yo probé todas esas madres, güey No crean que fui Ah, me dan una pinche superior O me dan Aquí no venden de todo, güey Aquí vas a un bar Van a tener hasta De lo que no, güey Y he tomado Cobra, güey Boy Weiser Bot Light Todo lo que acabe con Que empiece y acabe con Bot Delight Miller Light Y todo eso La Miller Light La oscura, güey Es muy buena La Miller Light La esta ¿Cómo la llaman? Sí, pues Miller Light La Miller Light Esa la tomada El Duke sabe Está suavecita Está bien, pero Pero no, güey No, 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 no No, 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 no No, 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 no Denle un garrafón De laguna Lagua Loca Al que me suena Tonayac Es una bebida Preparada ¿Qué pedo? La tecate Tetano es fuerte, güey Sí Ojo La cerveza clara No porque sea clara Es Está culera No, la cerveza clara Es muy Es muy pesada, güey Tiene más alcohol Que la cerveza oscura Usualmente, güey Aguas ¿No se acuerdan De una cerveza Que se llamaba Sol Brava, güey? Que era como una botella De Sol Una caguama Pero un poco más grande Y negra La culera, güey Era la Sol Brava ¿No se acuerdan De esa De esa puta cerveza Era cerveza clara, güey? Embotellada En cerveza oscura En botella oscura, güey Con 7.5 Creo que era 7.5 De alcohol, güey ¡Ja, ja, ja! Güey, esa madre Una Te apendejaba Su puta madre, güey Y tenía como cadenas, güey Yo me acuerdo Porque cuando salió esa cerveza Yo trabajaba En el cocteo Motizuma En la cervecería, güey Bueno, trabajé ahí, güey De ahí para allá Me salí Y empecé Andaba Dando levantones, güey No, así Anduve trabajando ahí Y después Anduve siendo me pendejo, banda Siendo me pendejo Hasta que me vine aquí a Estados Unidos Empecé Lavando Ropa No ropa Manteles En una De manteles De renta y venta De manteles Y pendejas, ¿sí? De ahí me fui a Blockbuster Y me pagaban muy 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 bien, banda Me pagaban el puro billete verde Antes de ser youtubero Me Me corrieron de ahí Porque Blockbuster Iba Quebró Entonces ya no había empleo Y pues se me mandaron Entonces, güey De esa pinche Blockbuster Me metí a la venta Y compra No, me metí a la robadera Y venta De Artículos De video No, me fui a un SWAT Ahí fue cuando empecé De youtubero Me fui a un puto SWAT A vender Mamada y media Ahí fue cuando empecé A comprar PSPs, güey Todo el pedo Desde ahí ya empezaba yo Con lo de los PSPs, güey Entonces, güey De ahí se me acabó El jaleí de la roba Porque ya no podían robar más Entonces Me quedé así como puta De ahí me metí A trabajar En una compañía Donde Hacíamos los tripies Para todos los utensilios O El equipo De los topógrafos O ingenieros No sé qué Que vergas Con la ingeniería Ese pinche pedo El arquitectos O no sé qué Todo lo que es Arquitectura Y pendeja Así como pública, güey Así como para carreteras Y ese pedo O también para privado Supongo Porque siempre estábamos Hermano Y yo empecé Fíjense que Que es la primera vez En mi vida Que yo aprendí, güey A Sería armar, güey O sea, no venían Todas las piezas Que digas Oh, ya Nada más vamos a armar Y ya No, no, no De los tubos Nosotros los cortábamos A la medida, güey Le sacábamos la cuerda Le pegábamos Todo de madre Le Lo marcábamos Todo, todo, todo Lo medíamos nosotros, güey No era de que armar Nada más Todos Los tripies y eso Los armábamos De cero, güey O sea, con los Con los Con todos los Este, los recursos, güey En este No, en bruto, güey No mames No voy a poner ahí Como rero, ¿no? No, pero todo Te daban todas las Todas las Este, las piezas Pues para que tú Cortaras todo, güey Y lo pegaras, güey Y esa fue la primera vez Que yo empecé a armar Cosas de Pues de pedazos Completos, ¿no? Tubos, güey Y cortar Y que nada más Estaba acá Y piezas Y que quitaría la pinche En todo Lo que son tornos No sabes si aquí hay un tornero Por acá Hay un tornero Por acá A ver si hay un tornero Levante la mano, por favor Con el torno Y todo eso Güey, ahí tú creas Eso, güey Tú lo creas, güey Son medidas En sí Si te llegas a pasar Ya valió verga, ¿no? Ni más que agarres Y le eches pegamento Alrededor Y le pegues un pedazo De metal ya Para que Para que vuelva No, no, no Esa madre Es exactito Exactito Exactito, güey Tira así, güey No mames Dice Chiquito, ¿qué? Si desmadaste Desmadaste la tele Y yo Tamar Nunca la cagaste En el trabajo Cagazón Así que yo He hecho un trabajo Yo quería andar En la bodega Y quitarme la corbata Para andar jalando Contigo Oh, Simón 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 Que yo la haya cagado Una vez Una vez Así que diga Yo la cagué Uno la caga, güey Uno la caga Si es muy bueno Trabajando Bueno, lo que sea La cagas, güey Pero Así que digo Que No, es que Así que Yo haya hecho Una cagazón De algo Así que Puta, güey La cagué Bien, cabrón No Para nada Una vez Cuando lavaba Llegó Un No sé Qué verga Será Si era un químico Algo Si decían Que era el químico Entonces No sé exactamente Si era químico Industrial O qué grado Tenía, güey O maestría No sé, güey Qué pedo Pero, güey Conocía muy bien Los, este Los ingredientes No los ingredientes Los Bueno, los químicos Que nos vendían Para lavar Que son los químicos Que O sea, ustedes van a Cuando tengan un cloro En su casa Léanle cuánto porcentaje Tiene Ese cloro, güey Güey No es ni el puto 3% de cloro, güey Que tiene esa puta botella, güey 6% máximo, güey El puto cloro Que usamos nosotros, güey Creo que era 16% Ay, hijo de su puta madre, güey Y había otro polvo Y había un ácido Que tenían ahí, güey Y tenían tanta pendejada Y ese vato Me enseñaba Cómo Manejar Esos químicos, güey Para que no me Este Pues no me pasara nada No me lastimara O Que me quedaran los ojos ¿No? Y valiera verga, ¿no? Entonces Ya andaría así, güey Yo creo que si Me hubiera pasado algo así Ah, Katamotrix ¿No? Y Esa Él me enseñó Dice No, pues cómo Pendejos van a ir Que teníamos, güey Ahí Era un puto chilango de mierda, güey ¿Por qué digo chilango de mierda? Desgraciadamente Todos los chilangos Que yo conozco Son unas mierdas Acá, güey Otros no Ándale, ándale No, pero estábamos hablando de trabajo No mames No estábamos hablando De que ando quebrando carros No mames, tú también Este Me dice el güey Estábamos con el chilango de mierda, güey Me dice, güey Este ¿Cómo podemos quitar Las manchas de mo En los manteles, güey? Y dice ¿Sabes qué? Es que el mo se impregna bien En los En la memoria Del Del Polieste Y pues no hay Cómo sacar esa madre Ni a vergazos Ni en que le viente el lumbre, güey No se puede, güey Y entonces, güey Dice El químico Dice Pues lo único que puede funcionar Es Oh, Simón, güey Entonces El pinche El pinche químico loco, güey Le coloco, güey Me dice, güey Échenle cloro Con agua Es lo que va a matar A esa madre Ok Dice, ok Entonces Hicimos unas soluciones De cloro Con agua, güey Y pues Yo chingalo Limpiaba Y si se le quitaba, güey El mo se iba a la verga, güey Poliéster No era algodón O sea, poliéster Pero ojo Escúchenlo Que no vayan a agarrar Y vayan como pendejos Echarle su ropa Y van a decir El coto me dijo No mames Voy a tener pedo Con sus mamás, güey No mames Entonces, güey Todo estaba funcionando bien Yo agarraba Limpiaba Y de repente Le decían ¿Cómo le decían? Limpios O sucios O sea, para la verga Pero eso yo agarraba Cuando juntaba un buen Que los acababa de limpiar, güey Los echaba y los lavaba Pero una vez Hubo mucho trabajo Y entonces Mantel que yo acababa De limpiar con cloro Lo iba aventando Y iba quedando abajo Abajo, abajo Hasta que yo Llegó como Una semana y media después Que empecé a sacar Para lavar, güey Y empecé a sacar Mantel tras mantel, güey Con las manchas Del, este Del cloro, güey O sea, no tan culero Pero sí se veía, pues Que se había utilizado Cloro así de Puta madre, güey Y valió verga Se echaban a perder Como, no sé Yo le planteo Unos 7 mil dólares, güey De manteles Pero Yo luego Luego me defendí, güey En chinga Pues agarré Y armé todo el pedo, güey Así para que no Porque Lo primero que iba a pasar Es que el puto chilango De mierda Me la iba Ser Me la iba a ser De pedo Sí o sí Era mierda El pinche chilango Era mierda Simple No hay otra palabra Más que describa Era mierda 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 Ese güey No Aunque tú fueras bien Puedo con él Es una mierda Esas víboras Vampiro El hijo de su puta madre Cabrón Que nada más quieren Sacar provecho de todo Pero bueno Entonces, güey Pues ya pasó No, pues no pasa nada No te preocupes Ok, está bien Pues ya Eso fue una vez Que sí O sea Jamás hablamos De lávenlo luego Luego Y seguí ahí Y pedí la renuncia Y me moví De hecho Yo en esa compañía Estaba Este Haciendo Lo que ahora estoy haciendo Pero más tranquilo Estaba Les estaba diseñando Una página Online Para que podían rentar Y todo el pedo Estaba Estaba trabajando Eso con ellos Y aparte Y al este pinche Al chilango No le gustaba Que uno se superara No le gustaba Es hijo de su puta madre Mierda Les digo Les voy a decir Mierda Al chilango No culero No quería Y ya pasó Bueno Ahorita me está acordando Lector Que Uno de sus compañeros De ese vato Estaban trabajando En otras En otra Fueron a otra compañía Revisar unas lavadoras Y en la parte de atrás De las lavadoras No hay tubos Que desagüen Que está el tubo Y va al desagüe No 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 Porque los químicos Salen a una temperatura Demasiada alta Y la mayoría De los químicos Que se utilizan Para Lavar los manteles Para las grasas Y ese pedo Se usan Los alcalinos Los alcalinos Son todavía Más fuertes Que la mayoría De los ácidos Entonces es más peligroso Es más fácil Que te quemes Por un alcalino Que por un ácido Es más fácil Que tú te encuentres Con un alcalino Fuerte A un ácido Es fácil Simple y sencillo La sosa La sosa Que llegan a utilizar En sus cocinas Es un alcalino Nada más déjenme Buscar rápido No quiero Padecer mamón Ni nada Pero Me voy a estar equivocando Así de una vez Reflectificamos Y ya Ahí está La sosa Es un alcalino Güey Que te hace Mierda La piel Güey Lo puedes encontrar En tus baños Güey Todo ese pinche Desmadre Güey Te hace cagada Güey Entonces Este vato Traían Traían su equipo Y bueno No había tubos Pues en las lavadoras En la parte de atrás El agua Nada más salía Salía el chorro Güey Había un canal Güey Y era un canal De cemento Con una puta No sé qué Una membrana No sé qué Pendejada Güey Como la del Este pendejo Del Del Breaking Bad Güey ¿Se acuerdan del güey Que le dice que Bueno ese era ácido Pues se acuerdan del güey Que compraba ese tipo De De barril Bueno Es más o menos Algo así parecido Güey Entonces Güey El señor Andaba ahí atrás Güey No sé qué Vergas viendo Y una lavadora Empieza A Pues a tirar Toda la puta Agua por atrás Güey Con todo ¿Cómo se le puede decir? Con todo El pinche jugo Chingón preparado De la lavadora Güey Y a una temperatura Tan alta Güey Que El güey Estaba pisando En el canal Donde se iba Al desagüe Y ZAS Le pasa el agua Güey A su bota Y se la desmierda Güey Así como Las películas Van así Igualito así Así como Cuando ven Que se empieza A derretir Que se empieza A derretir Así güey Como en la En la de los pinches Este ¿Cómo se llama? Aliens Güey De las películas De los aliens Contra el depredador Esa nomás De la saliva Que tira Y la disque sangre Que se hace en hoy Bueno así güey Y le llegó a los Le hizo mierda Al caucho güey Y después le llegó A los dedos Así que Y se le veían Los huesitos güey De la piel A la mierda Eso le pasó A ese pendejo Para que vean Más o menos Con que Cuando yo le echaba A los alcalinos A esa puta mamada De la lavadora A veces te caía Tantito Una mamadita Nada En los poros güey Con tantito Que sudaras güey Verga Se hacía la reacción Ay hijo Su puta madre Te ardía güey Como si te estuvieran No sé Poniendo algo Quemándote Y si te echabas agua Te quemaba más culero Güey Es alcalinos güey Así trabajan Reaccionan con el agua Hijo su puta madre Imagínate Se echan en la cabeza Verga No mames güey Pero bueno Alguien Que estaba diciendo A la ley Que quebró un vidrio Si quebró un vidrio No mames Este Y de ahí Banda Ah Fui blockbuster güey De ahí salí Empecé a trabajar De Armando penejas Para los topógrafos Soldaba güey Y empezaba A manejar un forklift De hecho Donde Al lado de ese lugar güey De donde trabajaba Al lado Literal así En el siguiente ese Estaba la escuela güey La única escuela Que hay cerca De aquí De Orange County güey Para aprender A manejar forklift Y agarrar tu licencia Para manejar forklift Ahí al lado Trabajaba güey Creo que Héctor Tiene licencia Para manejar Esas máquinas Lo más seguro Es que la agarró Ni le pregunté No me Fíjense No me acuerdo La más seguro Es que la agarró Ahí Allá por las Se llama Creo que es la ciudad De Anaheim O Orange Está 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 Atrás Del Estadio de Los Ángeles Donde está Lo que Que saben las películas Bueno donde juegan Los Ángeles Pueden El equipo de béisbol Allá atrás Está ese lugar güey Y era muy poco tiempo Me pagaban bien Pero era muy poco tiempo Y la empresa No iba muy muy bien Ahí sigue trabajando La persona que me recomendó Y agarré Y me salí Y me metí de pintor No mames banda Me hubieran visto Como a los 15 días güey Ya te pintaba güey Todo un puto departamento En una hora y media güey Un departamento De una recámara Pues no voy a ceguera Tampoco no mames Uno de dos recámaras Como unas 3 horas y media güey Por ahí Pero grande pues Como la Toda la casa Todas las paredes Ojo no hacía todo va Todas las paredes Y si se tenía que pintar El techo güey Una media hora Unos 40 minutos más Pero todas las paredes güey En 3 horas Te lo pintaba todo güey Y chingón Y ese güey como Cuando este Cuando Cuando Este güey le pagaban Por el Dejarle nada más La pintura güey Si el se Entre más pintura se ahorraba Era más dinero para el güey Entonces Tenía que ocupar Bien poca pintura Y quedaba bien chingón Muy 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 Jale güey Esa mamada güey De ahí para allá Banda Acabé de trabajar Y empecé a trabajar Verga Que trabajé después En la pastelería pues Fue cuando ya Cuando YouTube Empecé a YouTube Ya yo trabajaba De panadero Dicen que de panadero güey No es Pero Ni pastelero Era una Industria güey No una pinche compañía Grande güey Esa madre güey Esa madre industrial güey Lo que hacía era Este En la cocina güey En la cocina Como le eché un verguero De ganas A todos los que agarraron En ese entonces Los corrieron Y quedaron dos personas Yo y otro pendejo güey ¿Por qué? Por pendejo güey Porque el trabajo Era una putiza güey Jamás en mi vida güey Jamás en mi vida Trabajado tan duro Como ese lugar güey Y no tiene ni la menor idea De que tan pesado Ese puto jale de mierda Es un jale güey Que tienes que estar acá Concentrado A mil Mil por ciento Acá güey Mil por ciento güey Si no no funciona Tienes que estar Tienes que saber güey Tienes que adelantarte güey Tres putos este Trece este ¿Cómo se llama? Tres horas Más allá güey Ya tienes que saber Tienes que tener todo güey Para que desocupe Cuando desocupas las ollas Que son unas ollas Que le caben como Casi unas dos toneladas güey De pendejada güey Esas yo güey Yo Yo con mis propias manos güey Aventaba la fruta Hasta su puta madre güey Así hasta de Hasta de puntitas güey Una puta olla Hasta la quinta verga Hasta arriba güey Caliente güey Se calentaban con vapor güey El vapor empezaba Y lo calentaba Pero bien chingón güey Aquí fue cuando me quemé Ya ni me acuerdo ¿Dónde me quedé güey? Ah me curé No Me curé A ver Milagro Milagro Aquí banda Y ahí está un video banda Hace como 4 o 5 años Ahí está un video Y estoy enseñando La quemadota güey Ahí está Aquí pude haber demandado fácil güey Pude haber metido Y me quemé Quemaduras de segundo grado güey Me quemé bien chingón güey Y todo por la estupidez De un puto idiota de mierda güey Puto metiche Cocaine No No El hijo de su puta madre Andaba bien drogado Y empezó a aventarle Y esto Y échale Y su puta madre Y esa madre está Deriviendo Y una 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 burbuja hasta arriba Así como han visto Esas películas Donde salen las brujas Que están Tienen una hoyota güey Le están meneando Y se ven Oculus Oculus Y la verga Y empiezan las Las burbujas Así le Bueno Así güey Básicamente güey Este güey Le echó más agua De lo que era güey Entonces estaba casi al tope güey Y yo subí Y le Todos los productos La mayoría de los productos Banda Que sean pastelillos En México güey O hasta en Pichichina Bueno en China No todo Todo lo Lo fabrica Pero todos los productos Banda Que ustedes vean güey Tiene una mamá Que se llama Goma Satan Y tiene aceite El aceite De olivo Aceite De alguna otra Pendeja O de soya Que esa mamá Se mezcla Y esa madre Le da La textura Es una mierdita Nada Es goma güey Y esa mamá Hace que le dé Una textura Como más chiclosilla Como que lo hace Que no sé güey Esa mamá No sé por qué Se le echa güey Pero sí como que Ya es diferente Como que le da forma güey Polvito Poquito polvito Ocho Ocho Nueve onzas güey Esa madre Esa pinche goma Usualmente Siempre se utilizaba En lo que era de dieta O bajo en azúcares güey Entonces al momento Y esa mamá Se la tienes que echar Directo cuando está Hribiendo chingón güey Entonces yo la empecé a echar güey Y la burbuja Nada mal Yo vi en cámara lenta Así como le hizo Hizo Y sale la pinche Así como una ola Así le hizo Y salió Y moles Me cae así Así Si se ve Me cae así Yo así Y en mi mano Tenía un guante Porque En el recipiente Donde estaba La goma Esa Le sacaba Y le hacía así Todo el pedo Con ese sostenía el bote Y con el otro De volar Y ya le hacía así La verga Se lo tiraba Y me cae A mocos Güey Ojo de su puta madre Güey Y agarro un chinga Pues Y con la mano Que le estaba echando La goma Me hago así Me quiero quitar La mermelada A 200 grados Fahrenheit Peor Al momento De que quise Echarme agua Abajo No podía Echarme el agua Porque tenía La puta goma De mierda Encima Con aceite O sea El agua No me llegaba Esa goma Si tú te echabas Tantita goma Acá Te echas agua Tenías que hacer Lavarte Como por un Puto minuto Hasta que ya no te quedara No Te quedaba La goma Si entre más Agua Le echabas Más absorbía Le quitabas Le echabas Más agua Y no Sentías la goma Vierta Esbalosa No Me quemé Bien Mierda Y valió Verga Valió Verga Quedé A ir Quedé Bien pinche Hardcore Gamer De ahí Banda Me corrió Una chilanga De mierda Que estaba Ahí Me corrió También Y después Me dediqué A que me dediqué A tirar la hueva Bien chingón A que me Oh gané Lo de Kinos De web Gané De nuevo Kinos De web De nuevo Gané 3 veces Kinos De web Y después Pasó Lo de Y al año A veces fue en el 2013 Al año siguiente Empecé a trabajar De nuevo Me pusieron De nuevo De encargado De otro Puto lugar Y ahí Dejé De trabajar Porque empezó El super Tome Si 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 Super Tome Después del super Tome Me hice Pendejo Y empecé A trabajar Con un camarada Por acá Y ahorita estoy Trabajando con otro camarada Y es donde estoy Ahorita O sea Si se dan cuenta No he estado De aquí Que Yo soy de la Home Depot Y ando Para acá Y para allá O antes estaba De esto He trabajado De jardinero He trabajado En construcción Pero muy poco Pero que yo les diga Que tenga experiencia De jardinero Podría decirles Que si De pintor Tengo Pues si Me la aviento Me aviento pintar No me rajo No es la gran cosa Pero que les diga Que se este Construcción Ese pedo No yo no se casi nada No la gran mamada Pero tiene su Chiste Esa madre Tiene su Todos los oficios Banda Tienes Tienes que saber Que pedo Estas haciendo Porque Primera te puede lastimar Si no lo haces bien En segunda Puedes lastimar A alguien más Y te metes Un pedo Y otra Pues Te puede lastimar Y otra Pues es este Si no lo haces bien Pues te puede lastimar También No we Es que lo malo Si no haces bien Trabajos de construcción Te puede lastimar O puedes dejar A mal el trabajo Pues es Obvio Si no sabes hacerlo Pero más que nada Eso lastimarse La espalda Levantar algo pesado O pegar de mala manera O te caes en una escalera Mucho cuidado Hay gente que Con un chino de experiencia Y se da unos vergazos We Mucho cuidado Mucho trabajo Trabajas mucho Te invito a Las Vegas We Cuéntate si tu eres con Gil A su puta madre Esa quien es Con mi suegra Les voy Yo jamás Le he confesado A mi esposa Eso Pero a la Primer persona Que yo Que yo conocí Fue a mi suegra We Yo no la conocí A ella Yo conocí A mi suegra Y con mi suegra Me llevaba bien chido Y bien Cotorreaba con ella Y después Conocí a mi esposa Pero yo me quería Acoger a mi suegra En mi mente Pues no No le andaba tirando Los perros Yo no tenía nada O sea Y aún así Sepa mi esposa Pues yo ni la conocí A ella O sea No fue que Me quise acoger Malo fuera que después No me la quería Pero si O sea Yo dije Ay we Es como que Esta está bien Para darle una leve Y ya después La conocí Y ella Fue Pues ya Dije No pues ahora Le quiero dar esta No pues ya La conocí Y pues ya Nos hicimos novios We Está bien mamón Eso Pero we No tiene nada de mal O sea Les soy sincero ¿Qué no van a encontrar Mamadas Aquí Pura sinceridad Sincera No Y así es Pero bueno Yo me tengo que ir Puta madre Tengo que borrar Esta parte de video Niaca Niaca Nos vemos Yo soy Chopo Matrix Y los dejo con esta cumbia Que mi compa Luisito ¿Cómo se llama? Luisito Comunica Me dio chance We Este Y eso es neta We No estoy hablando mamadas Nada más por Por hablar mamadas We ¿Cómo se llama? Mi cumbia Les dejo con esta canción Que dice A Mi camarada Luisito Comunica Usala No hay pedo Los dejo mandada Yo soy Chopo Matrix Adiós Esa es mi ni suito Ni suito Sí 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 No hay pedo No hay pedo No hay pedo No hay pedo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!